¡Au, au, 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 au! ¡Salgan pollitos! ¡Hoy es día de diversión! Chocolo cuidaba a los pollitos Y los contaba, y los contaba Cómo se movían un poquito Se equivocaba, se equivocaba No te preocupes Chocolo Yo te puedo ayudar Y a todos los pollitos Juntos vamos a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pollitos ¡Ay! ¡Ya se desordenaron! Chocolo cuidaba los pollitos Y los contaba, y los contaba Cómo se movían un poquito Se equivocaba, se equivocaba No te preocupes, Chocolo Yo te puedo ayudar Y a todos los pollitos Juntos vamos a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pollitos ¡No, no, no! ¡No se vayan que ya los conté! Chocolo cuidaba los pollitos Y los contaba, y los contaba Cómo se movían un poquito Se equivocaba, se equivocaba ¡Ahora no me equivoco! ¡Se los voy a demostrar! Y a todos los pollitos ¡Juntos vamos a contar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pollitos Un círculo, rectángulo, cuadrado, triángulo Figuras geométricas Que son muy chocolísticas Un círculo es como el sol Que alumbra todo y da calor Rectángulo es como la puerta Que muchas veces se queda abierta Cuadrado es como una ventana Donde yo miro por la mañana Triángulo es como el techo De mi casita, de mi casita Círculo, rectángulo, cuadrado, triángulo Figuras geométricas Que son muy chocolísticas Un círculo es como el sol Que alumbra todo y da calor Rectángulo es como la puerta Que muchas veces se queda abierta Cuadrado es como una ventana Donde yo miro por la mañana Triángulo es como el techo De mi casita, de mi casita Chuchua, chuchua Chuchu, 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 chuchua Chuchua, chuchu, chuchua Chuchu, 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 chuchua Círculo, rectángulo, cuadrado, triángulo figuras geométricas y yo las aprendí ¡Aló! ¿Quién es? Somos las vocales A, E, I, O, U ¡Aló! ¿Quién es? Somos las vocales A, E, I, O, U Yo soy la A, 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 A Yo soy la E, 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 E Yo soy la I, 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 I Yo soy la O, 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 O Yo soy la U, O, O, O Y las vocales aprendes tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú ¡Aló! ¿Quién es? Somos las vocales A, E, I, O, U ¡Aló! ¿Quién es? Somos las vocales A, E, I, O, U Yo soy la A, I, A, A, O Yo soy la I, 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 I Yo soy la O, 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 O Yo soy la U U, 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 U Y las vocales aprendes Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú ¡Aquí y babú! Oído para escuchar Gusto para saborear Tato para percibir Vista para ver, olfato para olor Oído para escuchar Gusto para saborear Tato para percibir Vista para ver, olfato para oler ¡Sí! ¡Tenemos cinco sentidos! Oído, gusto, tacto, vista y olfato Y ahora que los aprendí muchas cosas voy a descubrir Tenemos cinco sentidos Si no lo sabes Yo te lo digo Con ellos tú Vas a sentir Que muchas cosas Podrás descubrir Oído para escuchar Gusto para saborear Tato para percibir Vista para ver, olfato para oler Oído para escuchar Gusto para saborear Tato para percibir Vista para ver, olor para oler Cinco sentidos Cinco sentidos Hoy comí Hoy comí Muchas cosas diferentes Por eso es que yo Tengo que lavar mis dientes En la mañana En la mañana Y después de la comida No se me olvida No se me olvida En un vasito Yo pongo agüita En el cepillo Pongo pastita Frente al espejo Y con muchas ganas A mi cepillo Yo muevo así Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo De un lado a otro 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 De adentro hacia afuera 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 Ahora toma agüita Y a enjuagar Arriba y abajo 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 De un lado a otro 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 De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera, ahora toma agüita y a enjuagar Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo De un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera Ahora toma agüita y a enjuagar Tomar un paño, este es lo mejor Con agüita y con jabón, con agüita y con jabón Luquecita quedo yo Se van los cuchis, se van los puf, puf Se van los guaca, 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 guaca Con agüita y con jabón, con la esponjita Yo me refiego, con la esponjita También yo juego, con el champú Mi pelo lavo, cierro los ojos Y así yo enjuago Tomar un paño, este es lo mejor Con agüita y con jabón, con agüita y con jabón Limpiosito quedo yo Se van los cuchis, se van los puf Se van los guaca, 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 guaca Con agüita y con jabón Con la esponjita, yo me refiego Con la esponjita, también yo juego Con la esponjita, también yo juego Con el champú, mi pelo lavo Cierro los ojos, y así yo enjuago Se van los cuchis, se van los puf, puf Se van los guaca, 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 guaca Con agüita y con jabón Con agüita y con jabón Con agüita y con jabón Chocolo cuidaba a mis pollitos Y los contaba, y los contaba Entonces llegaron más pollitos Y se enredaba, y se enredaba No te preocupes Chocolo Yo te puedo ayudar Continuando desde el diez Juntos vamos a contar Once, doce, trece, catorce, quince Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve Veinte pollitos Ay, no se muevan tanto Que no alcanzo contarlos Chocolo cuidaba a diez pollitos Y los contaba, y los contaba Entonces llegaron más pollitos Y se enredaba, y se enredaba No te preocupes Chocolo Yo te puedo ayudar Continuando desde el diez Juntos vamos a contar Once, doce, trece, catorce Quince, dieciséis, diecisiete Dieciocho, diecinueve Veinte pollitos Ay, 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 ¿de dónde salieron tantos pollitos? Chocolo cuidaba a diez pollitos Y los contaba, y los contaba Entonces llegaron más pollitos Y se enredaba, y se enredaba Ahora no me equivoco Se los voy a demostrar Desde el uno hasta el veinte Juntos vamos a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte pollitos ¡Ay, qué ternura de pollitos! ¡Ay, qué ternura de pollitos! ¡Mmm! ¡Gah!